Villahermosa, Tabasco. A 27 de septiembre de 2012. La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del IEPC Tabasco, Elide Moreno Calis, presenta plan de trabajo para el periodo ordinario 2012-2013. En sesión ordinaria, la consejera presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del IEPC Tabasco, Elide Moreno Calis, presenta el plan de trabajo que se llevará a cabo para el periodo ordinario 2012-2013, entre los que se contempla una campaña publicitaria con spots en radio y televisión, para difundir los valores de la participación ciudadana como la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad. Acompañada por el consejero presidente provisional del instituto, Gustavo Rodríguez Castro y el consejero Antonio Ponce López, Moreno Calis hizo hincapié en los tiempos oficiales para el instituto con un proyecto de comunicación institucional relacionado con el uso de las prerrogativas en materia de acceso a los medios de comunicación. También se contemplan, apuntó, cursos de capacitación en formación ciudadana para la participación ciudadana y desarrollar habilidades y competencias para el diseño y ejecución de proyectos de comunicación política asociados al ejercicio propio y de responsabilidades del derecho de comunicación, es decir, el derecho a la información y la libertad de expresión, durante los periodos de pre-campaña, inter y campaña electoral, a fin de fortalecer la participación ciudadana en la entidad como la legalidad y la legitimidad. Para este objetivo, la consejera precisó que se realizarán 13 sesiones de 10 horas, 130 horas de práctica, que serán certificadas por las instituciones participantes y la Universidad Popular de la Chontalpa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!